Es la evolución de la peca No, es el rey duende Eh, ¿estás ciego o qué? Es un arbusto Un arbusto Ni siquiera se mueve Y bueno, llega una nueva carta a Clash Royale El arbusto sospechoso Sí, otra carta de duende más Pero su mecánica es nueva Y más interesante diría yo Bueno, nueva en Clash Royale Porque ya me espero el típico comentario de Yo vi un hechizo así en Clash of Clans Y sí, también recuerdo el evento de Apery Fools que salió en Clash Pero no cuenta Básicamente es una carta que antes de llegar a una estructura No tendrá un counter A menos que lleves un hechizo Con el arbusto viene una nueva rareza de duendes Y no es que salgan aparte Sino que son parte de la carta Y estos son los duendes camuflados Estos traen un mazo Hecho de madera, piedra y cuerdas Su daño es regular Esto gracias a que tienen poca vida Supongo que están balanceadas Bueno, para mí Pues igual la carta estaría rotísima Si tuviese más vida Y ya sabemos cómo somos Carta que está rota Carta que hacemos win condition Y que toda la gente usa Hasta que la nerfean Lo bueno es que no es el caso Considero que será una carta más Para acompañar en el ataque Que servirá para distraer O destruir estructuras Aunque también podrían llegar a funcionar De otra forma La gente se pone creativa O digo baraja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!